Es que, pues ves en libros, nada más. Sí, terrorífico. O ves en zonas de otros países. Lo que muchos expertos en psicología sacan de este tema, de los asesinos seriales, y principalmente trasladándolo a México, donde es un contexto completamente diferente, habla que este caso específicamente del feminicida serial de la Ciudad de México, que conocimos el fin de semana, es el primer caso. Este caso por el que terminan aprendiéndolo las autoridades, es el primer caso en el que el asesino salía de su modus operandi. Tenía un modus operandi muy bien establecido desde hace más de 10 años, donde las víctimas por voluntad propia, otras se dicen que también contrató servicios de sexoservidoras, por voluntad propia entraban y no salían del departamento. Este caso por el que las autoridades terminan aprendiendo a Miguel, que es porque ataca a una de sus vecinas. Intenta atacar a una de sus vecinas. Bueno, desgraciadamente termina con la vida de esta mujer. Su última víctima. Su última víctima. Y la tentativa de feminicida de la madre, y pues bueno, por salir de este modus operandi que ya tenía muy bien hecho, es que las autoridades afortunadamente detienen a este sujeto. En ese momento usted logra establecer su culpabilidad en, no se ha dicho todavía cuántas víctimas, ¿verdad? Se habla de 20, de posible 20, 7 compitados. Y además están buscando más datos en sus diarios, porque de cada víctima escribía en un diario personal la forma en que lo mató, cómo consiguió ocupar su casa. En fin, ¿qué es el caso? Sebastián Miermit, te agradezco mucho. Gracias, Sirame Espinosa de Los Montejos. Nos escuchamos mañana. Rubén Esparza, gracias también. A usted que nos escuchó durante esta tarde, lo mismo. Tenga una excelente tarde. Lo que resta de hoy lunes, disfrútalo en Normandria. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Radio Fórmula Estados con Gabriel Camacho. La semana pasada finalizó la temporada de avistamiento de la ballena gris en los distintos santuarios del estado. Es un espectáculo indescritivo y maravilloso. Son privilegiados quienes pueden presenciar la majestuosidad de los mamíferos tan cerca, al ser uno de los atractivos naturales turísticos más importantes, la temporada no estuvo ajena de incidentes. El reporte de la red de asistencia de ballenas enmayadas indicó que se liberaron 11 tripulares en la temporada 2023-2024. La semana pasada, tras horas de trabajo, liberaron dos ballenas probadas. Una arrastraba en la red, además, un lobo marino muerto. La actividad se presume, y con razón, pero los enmayamientos son más comunes y más complejos cada vez. ¿De quién son esas redes? ¿Por qué están ahí? ¿Hay alguna sanción? Presumimos que las ballenas son mexicanas y que son subcalifornianas, pero ¿y las redes? ¿Y las artes de pesca? ¿También? Y recuerde que puede escucharlo en Radio Fórmula La Paz, a través de la 97.5 de FM y la 790 de AM. Recibir tus envíos de dinero desde Estados Unidos con Soriana es facilísimo. Sí, aprovecha para cobrar el dinero que te envían desde Estados Unidos en nuestras tiendas y obtén 5% de descuento adicional en tu próxima compra al presentar tu taqueta Soriana ya. Haz todo lo que necesitan. Hazlo con Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx, selecciona el plan que más te guste, elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedas recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Consulta términos y condiciones, requisitos de contratación, compatibilidad, mapa de cobertura, aviso de privacidad y más en formulamovil.mx. Las tarifas de esta promoción se encuentran registradas ante el IFT, responsable del servicio de telefonía y datos Didi Móvil. EPM Fórmula Móvil es una marca licenciada a favor de Didi Telecomunicaciones S.A.B.C.B. Para más información, consulta Didi.mx. En Poutrox, Elam, Jalisco, tenemos camiones de 1 hasta 80 toneladas. Paga hasta un 35% menos que con la competencia. Visita Poutrox, Elam, Jalisco. En Carretera Nogales, número 13, Parque Industrial West Plaza Park, Colonia Venta del Astillero, Zapopan, Jalisco. Contáctanos al 334-509-4301. En Soriana, celebramos con el corazón. Jamón nos den barra de 200 gramos a 10 pesos. Sí, a solo 10 pesos. O tintes Colleston a solo 54.90 cada uno. Y llena el Satchiche Chimex en 1.2 kilogramos a 52.90. La Toriana, la de todos los mexicanos. Avin 25, aplica restricciones. Radio Fórmula Jalisco, trae para ti la hora exacta. Son las 5 de la tarde en punto. Las 5 de la tarde en punto. En Grupo Fórmula, ya vuelven las noticias. Grupo Fórmula presenta Análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos. Hoy es lunes 22 de abril de 2024 y en la Fórmula es Esta es la actualidad de la información deportiva. Radioformula.com.mx La fiesta de la última fecha. Solo tres equipos han asegurado su boleto a la liguilla directa. Algunos más tendrán que pelear por no quedarse fuera del play-in. Esto.com.mx Cuando fallamos, nos la cobramos. André Yardine, técnico de las Águilas del América, está consciente que los de Coapa dejaron mucho que desear en Seúl, por lo que mañana ante Pachuca buscarán revancha. Claroesports.com Podría ejercer acciones judiciales. Joan Laporta se quejó de manera pública del arbitraje y sobre todo del uso del bar. Mediotiempo.com Campeones de Italia. El Inter de Milán venció dos goles a uno al Ace Milán. Para quedarse con el derbi de la Madonina y de paso conquistar el Scudetto. Foxports.com Hace historia. Sergio Checo Pérez logró su cuarto podio de la temporada. Y con ello ya superó en puntos a Mijael Schumacher. En lo que apunta a ser una historia fascinante del piloto mexicano. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Esor Bañanos y su gran equipo de comentaristas. Cuando cae un norte, lo festejamos todo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludar los lunes 22 de abril. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto. Lo mejor de la Liga MX. Clausura 2024. Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo mejor de la jornada para ti? Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Le voy a dar una mención a Pumas por ganar este partido tan importante en contra de la América. Pumas que además después de meterse una mala racha tiene tres victorias consecutivas. Ya es noveno lugar en la tabla general. Y pues desde luego que es un triunfo más que importante. Pero me voy a quedar con el León. Porque el León no venía nada bien después de un par de derrotas consecutivas. Le gana a Monterrey, que es uno de los equipos que también están peleando por la punta. Y sacaron una gran, gran victoria. Prácticamente nulificaron al equipo rayado. Y todavía tienen aspiraciones de meterse a la Liga. Y así que para mí, León. Raúl Eduardo, buenas tardes. ¿Para ti qué es lo más sobresaliente de la cortada? Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo le voy a dar una mención a León. Porque además de lo que dijo Enrique, jugó muy bien al fútbol. Me parece que el mejor partido del León en lo que va de la temporada lo jugó el sábado ante Rayados. También destacadísimo lo de Toluca. Aunque San Luis fue un verdadero desastre. Pero hacer cinco goles de visita hay que resaltarlo. Pero yo sí me voy a quedar con los Pumas. Pumas ganó el partido que tenía que ganar. Contró un rival que para ellos era importantísimo ganarlo. Un gran planteamiento de Gustavo Lema. Mucha gente en medio campo nulificó a la América. Fue mejor que la América. Ahí está la cuestión de la... Ok.